Hasta la fecha no se ha mencionado que los menores de 12 a 17 años estén incluidos en el Plan Nacional de Vacunación. Solo se dio la autorización por parte de la COFEPRIS, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, quien dijo que tampoco se ha abierto el registro en la plataforma para ellos. Que en algún futuro próximo pudieran incluirlo dentro del plano, que emitan ya una recomendación para registrar a este grupo de personas. Recuerden que primero se abre la plataforma y luego ya se baja la instrucción de que la población abierta se pueda inscribir. Aún no ha sucedido esto, esperemos que sea en un futuro próximo para la vacunación a este grupo de personas.